Oye muchachos, la madre, que es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No tiene que trabajar, porque tiene a su mamá Oye muchachos, la madre, que es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo no tiene que trabajar Porque tiene a su mamá, que todito se lo da No tiene que trabajar, porque tiene a su mamá Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Ay, porque tiene a su mamá, que todito se lo da Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Por eso negro Facundo no tiene que trabajar Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Ay, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá Qué dichoso es, porque tiene a su mamá